es por más si seguimos así nos vamos en quiebra o cae vamos para arriba la luz que es el que hace esa mierda que hay trescientos pesos mami como a los nombres que hay que decirle que se encargue de pagar y antes de cerrar que pague todo loco porque mucha luz está gastando si es que es lógico mami no vienes te mago no vienes te mago pero te estoy hablando de puta y esto es te voy a pedirte un favor no mira a ver loco hay que ser consciente mira que gran vergo está habiendo de luz por favor antes que te vayas asegurarte que todo lo dejé apagado todo 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 apagado lo que aseguraste es que antes de irte antes que te vayas soy la última persona siempre en irte apagame todo todos los switches los quiero off todos off verdad que on es encendido on es encendido y off es apagado on es encendido entonces por eso quedan prendidos ni sabes cuál es apagado y encendido ajá pero ahorita ya sé que off es off apagado y on es encendido y aseguraste que todo queda apagado todo absolutamente todo si mago mira que está low battery dice aquí mago no digo que era on era apagado off era encendido no digo que era off apagado y on encendido off apagado y on encendido aquí está el detalle de que yo siempre dejo los rachis en on, yo los voy a dejar en off off apagado, off, 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 off entonces estos están apagados, off, off era apagado, ah la luz entonces si usted era on, off, 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 off hey, que apagando la luz sincerote, como a mierda ustedes no están haciendo videos, pendejo los tiktokeros van a mierda los tiktokeros van a trabajar sedote el que nos dijo que quería todo vale tiktokeros no te dejo que ahora se nagan con humo, porque lo ponen como como